La estrella de reyes magos Y les hablo, soy la estrella del Mesías Ha nacido el Redentor Venid a adorarle, venid conmigo Que en cuerpo de niño Dios ha nacido Y los reyes llenos de felicidad Dejándolo todos se van a adorar ¡Felicidad! ¡Felicidad! Después de un viaje muy largo Y dejar Jerusalén La estrella entró en un pueblito Que se llamaba Pelén Sobre una pobre casita Jubilosa se paró Es la casa del Mesías Adorar al Redentor Y por la mañana Después de anunciarse los tres reyes magos Se van a adorarle José abrió la puerta y esperando está El rey de los reyes junto a su mamá Y tras adorarle los tres reyes magos Abriendo los cofres le dan sus regalos Oro y pies y misa y el niño que es Dios A los reyes magos le cito este don ¡Felicidad! ¡Felicidad! En esta noche del año Al mundo vais a viajar Para entregar a los niños Regalos de amor y paz Les llevaréis mi cariño Les daréis mi bendición Y ellos os guardarán siempre Dentro de su corazón Regalos de reyes Regalos primeros Regalos que saben amor verdadero Que llenan el alma de luz y calor